Estos serían algunos de los desafíos que tendría Paulo Autuori en Atlético Nacional. Atlético Nacional anunció a Paulo Autuori como su nuevo entrenador. La institución apostó por un viejo conocido y eligió al brasileño que asumirá su segundo ciclo como estratega verdolaga. El regreso del multicampeón al banco técnico del conjunto antioqueño plantea grandes retos, tanto para él como para el club. Esquema de juego. Autuori utiliza dos esquemas tácticos muy conocidos por Atlético Nacional en los últimos años, el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Con la llegada de Juan Carlos Osorio en 2012, Nacional se acostumbró al 4-3-3 y a tener extremos muy rápidos. Con Reinaldo Rueda por su parte, en 2015, el 4-2-3-1 fue la formación característica. El estratega brasileño utiliza esquemas con un solo delantero de área y busca volantes que puedan llegar al arco rival y controlen el juego, lo que el equipo está acostumbrado a hacer. Quizá fue eso lo que habló mejor de Autuori en su primera etapa con Atlético Nacional. Potenció a hombres como Sebastián Gómez. Le dio la oportunidad a varios juveniles ante la imposibilidad de contratar jugadores en ese momento por el tema Fernando Uribe. El brasileño gusta de apostarle a los jugadores formados en las divisiones inferiores, en Atlético Paranaense, en 2016 y 2020, fue encargado de plantear y tomar todas las decisiones relacionadas con los juveniles. El Campeonato Brasileño de Aspirantes fue asumido por jugadores sub-20 cuando por reglamento lo hacen los sub-23 y decidió que el Campeonato Paranaense lo jugaran también los sub-20. Además, condujo a este equipo en su segunda etapa a la obtención de su segunda Copa Sudamericana en 2021 y dejó la semilla para que fuese finalista de la presente edición de la Copa Libertadores. Entre los debuts más conocidos de futbolistas con este entrenador está el de Paolo Guerrero en 2004 frente a Bolivia, cuando tenía 20 años y el carioca dirigía la selección de Perú. En Sporting Cristal, en 2002, apostó por varios jugadores juveniles cuando algunos experimentados no cumplieron con las expectativas. Disciplina Autuori es muy estricto con la disciplina. En 2002, con Sporting Cristal, borró a cinco jugadores experimentados tras una goleada 5-1 porque le estaban haciendo el cajón. En Sao Paulo, en 2005, apartó a Diego Tardelli por no ir a un entrenamiento por salir de fiesta, además de haberlo enviado a entrenar con las juveniles. En 2013, cuando estaba otra vez en Sao Paulo, el defensor Lucio tuvo un gesto grosero, pateando un balón y retirándose con malos comentarios. El técnico le dijo que era una falta de respeto hacia el grupo y lo separó del plantel. Posteriormente, Lucio se fue del club. En Nacional, paró 2019 y tras la goleada 4-1 con Fluminense, optó por quedarse en Brasil renunciando a su cargo. Al parecer, algunos jugadores no le gustaron sus decisiones y optaron por voltearle el grupo. Él cortó por lo sano y dejó las puertas abiertas, las mismas que ahora se volvieron a abrir para tomar su segunda oportunidad. Palmar es importante con grandes equipos. Autuori tiene a su haber 12 títulos, de los cuales se destacan tres. Dos Copas Libertadores, un Mundial de Clubes y una Copa Sudamericana. Con Cruzeiro salió campeón de América en 1997, venciendo en la final a Sporting Cristal de Perú. En 2005, con Sao Paulo, le ganó las Libertadores a Atlético Paranaense. Y finalizó ese año de la mejor manera, ganando el Mundial de Clubes al Liverpool de Inglaterra. En la temporada 2021, fue campeón de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense, frente al Red Bull Bragantino en Montevideo, Uruguay. También ha ganado títulos con equipos importantes de países de Sudamérica, como Sporting Cristal y Alianza Lima de Perú. En Brasil, fue campeón con Botafogo y Atlético Paranaense. Conocimiento del fútbol colombiano. A pesar de los obstáculos que tuvo conociendo el fútbol colombiano, similar a lo que ocurrió con Jorge Almirón en 2018, esa materia la pasó con creces. Le dio valor al jugador de la cantera y lo rodeó con experimentados. No va a llegar como un novato, sabe de muchos rivales que deberá enfrentar. Muchos equipos, pocos años. Nadie duda que Autori ha dirigido con éxito en varios países y que eso le ha permitido ganar mucha experiencia. Sin embargo, el estratega no es de tener procesos largos en los equipos. Lo máximo que ha permanecido ha sido cinco años y fue en Marítimo de Portugal, entre 1991 y 1995. Luego tuvo experiencias de un año o máximo dos. Seguramente habrá sido un tema de discusión con los directivos para tomar esta segunda etapa con Atlético Nacional. Y bien amigos, déjanos leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!